¿Qué chiste quién es? ¿Este peló quién es? ¿Qué haces? Ahí está. Segundo bloque de TN Tecno. Estaba mirando para arriba. ¿Por qué miro para arriba? Si arriba no hay... Yo siempre miro para arriba. Segundo bloque de TN Tecno. Vamos a tener un programa especial. Es este. De parlantes. Uno de nuestros programas favoritos o el tipo de programas favoritos de TN Tecno que nos entretiene mucho. Y sobre la mesa cuatro opciones divinas. Todo Bluetooth, todo para enlazarte. No más cassette, lo siento. No más CD, no más vinil, nada. Todo por enlaces iguales y Bluetooth. La mayoría de todo esto. No, todos. ¿Arrancamos por este? Dale, a ver qué tenés. Dejá un poquito el celu en la mesa. Dejá tu celu en la mesa. Este es un parlante Panacom. Panacom, Bluetooth, tiene batería. Ahora te lo describo. Pero atajalo. Quiero que veas el peso de esto. A ver. Atajalo. No pesa nada. No, no, es divinita. No pesa nada. Tirame música, por favor. Vos que estés ahí atrás. Ahí está. Papi Shampoo. Papi Shampoo. Tiene las lucecitas. Papi Shampoo. Ella es una guacha trevita. Papi Shampoo. Pausa. Ahí está. Una guacha trevita. Esa es porque es... Sí. Cuidado porque tus hijos entre poco la van a empezar a cantar en la mesa. No, no lo escuchan, amigo. No lo escuchan. Bueno, este parlante, Panacom BZ4005, es este O. Lo podés pedir como el modelo de Outdoors. Ves que está pensado... Tiene un look así de campamento. Sí, claro que sí. No lo tires al agua porque no es para agua. Tiene los LEDs acá adelante y el corazón de este bicho está acá atrás. Sí. Donde están todos los conectores que les estábamos diciendo. Claro, tiene la memoria, para ver el SD. Tiene prendido BT porque está pareado con un Bluetooth ahora. Pero, ves que tenés la entrada de USB. Sí. Entrada de tarjeta. Sí, es el volumen. Entrada de micro USB o mini USB. Entrada de auxiliar. Sí. Ahí atrás. Los auriculares que también andan por acá. Sí. Y todos los controles. Sí. Acá para ir para adelante, para atrás, para todo lo que fuera. Sorprendentemente livianito. Y te canto una más de este aparato. Sí. Sí. Ponele un poco de música. A ver. Ponele. Ahí va. Papi shampoo. No más que esto porque después se pone grosero. Papi shampoo. Stop. Bueno. 1.300 pesos. Bueno, pará. Outdoors. Destacá. Panacom. Destacá una cuestión. ¿Tiene batería? ¿Se carga? Ah, por supuesto. Por favor. Por favor. Por supuesto. Se carga enchufado a la pared. Que eso fue lo que hicimos nosotros. Acá están todos los controles de atrás. Y tiene batería. Sí, señor. Sí, sí. Un campamento no te lo vas a llevar con un kilómetro de cable. Claro, 5 watts en RMS y la batería de 1.200 miliamperios y aguanta. Sí, aguanta bien. Aguanta bien. Y tira buen volumen. Sí. Es sorprendentemente liviano. Para el campamento. Vuelvo a destacar que es muy liviano. Che, el rojito ese que parece un despertador. Este rojito que parece un despertador, que es muy bonito. Este es un modelo que se llama Dibum Timebox Mini. Y lo que es, es un parlante. Es un parlante de 5 watts. Es el parlante de escritorio. Es un parlante de escritorio. Pero además, el bichito, que tiene sus controles por aquí, los ves que son como una superficie táctil ahí. Esos son los botones. Arriba tiene el volumen. Arriba tiene un play. Arriba tiene un volumen para bajar de volumen. ¿El parlante está atrás? Se carga acá. No, el parlante está atrás de esta superficie. De lo que tiene es una aplicación. Entonces, vos activás la aplicación, que la tengo acá, y vos podés elegir el diseño que le ponés. Por ejemplo, vamos a ponerle este Smiley. Claro, porque no es una cara. Es una pantallita en 8 bits eso. Claro, es una pantallita pixelada. Entonces, vos podés, lo dejas ahí y después, depende de lo que quieras, le indicás. A ver, ahí tenemos una especie de, hay como un Pikachu ahí sonriente. Después tengo animaciones también. Por ejemplo, un día que llueve, haces así. Mirá, ves ahí. Ahí, por ejemplo, viene la pronosticadora, te dijo, llueve hoy. Y te tira ahí, ¿entendés? El pronóstico. Está recontra bueno. Oye, tiene algún tipo de, si le pones música, tiene... Vamos a explotar la bomba, mirá. Ahí va. A ver, agarra la bomba. Ahí viene, baja. Y baja. Y baja. Y viene, viene, viene. ¡Bum! ¿Ves? Ahí está. Muy bueno. Hay gente que todavía no puede creer que nosotros llevamos a jugar videojuegos hechos con esa tecnología. Es así. Me hace correr al Monpatrol eso. Era así, era así. Che, ¿tiene algún tipo de búmetro? Pón, si le tirás música para que haga las... Yo calculo que sí, ¿eh? Ponele música, ponele. Habría que sincronizarlo para... 5 watts tiene ese, ¿eh? Sí, 5 watts. Para los que nos están preguntando ahí. 5 watts para... Porque sabés que nunca le tiré música. ¿Tenés música? Sí. Santiago Borrego no tiene música en su celular. Sí tengo música en mi celular. Sí. Se le pone el reloj para la computadora... A ver, ahí va, a ver. Otro dato, mientras tanto... Yo lo tengo acá, mientras tanto... ¿Qué tiene? Un águila. Sí, tiene un águila. ¡Oh! Para la hora, ahí le puedo poner la hora, ¿ves? Ahí va. Es de escritorio. Pará que le voy a pasar a búmetro. Acá, mirá. Ahí lo tenés. Ahí lo voy a cambiar. 15 grados, temperatura. ¡Qué buen tema, Santi! Starships. Nothing on the stop now. Ahí está, ahí está. Bueno. ¿Puede entrar nuestro especialista en rock, ya que le pagamos el taxi para que venga? Sí, sí. Nuestro especialista en rock. Bueno, sí, otra vez. Necesito que hablemos de... A ver, dime. Starship, Carlitos. Vení, Carlitos, pasá acá atrás. ¡Uh, Starship! Bueno, va, sí. Tirá el tema de vuelta. Sí. ¿Podemos hablar de esa canción? Sí, un desprendimiento de Jefferson Airplane, una banda fundamental de mediados de los 60, ¿no? De la costa oeste de los Estados Unidos. Jefferson Airplane. Claro, ¿no? Airplane. Todo el rock psicodélico. Starship. Sí, el Flower Power. Todos esos vehículos que vuelan. Claro, algunos de los integrantes, bueno, fue mutando y terminó en Starship. Esto es desde el principio de la década de los 80, una película, Mannequén. Mannequén, es verdad. Y si no me equivoco, está también We Build This City, ¿no? We Build This City, no sé si está en Mannequén también. No sé si está, pero... Pero es un hit. Starship es un temón. Exacto. Y ese tema, We Build This City, volvió con el musical este de rock que hizo Tom Cruise. No me acuerdo del título ahora. Con Rocco Feiges. Con Rocco Feiges. Ahí volvió ese tema. Que está en cartel en Buenos Aires, les quiero decir. Ah, sí? Teatro Maipo, sí, sí. Este en el Tecno es un programa que te habla de cualquier cosa. Cualquier cosa. En serio. Quizás en la semana que viene te hablamos de jardinería. Claro. Probablemente. Carlitos, gracias por los datos, como siempre. Cuidado con los cables. Muy bien, cuidado con el cable. Chau, Santi. Chau. Gracias. Bueno, ¿cambiamos de parlante? Sí, claro que sí. Poneme stop. Bueno, ahí está. A este lo paramos. ¿Cuánto vale? El Timebox Mini de Dibum sale 1.400 pesos. Este es otro Panacom. Bien, se lo nota sólido. Sí, este sí que es re pesado. No lo voy a regolear por el aire porque es pesadísimo. Este es el T15. El T15. T15 de Panacom. Aunque tiene las lucecitas de LED que nos gustan. Esas chinas. Ya, por supuesto. Y mirá todos los conectores que tiene. Tiene que prender diferentes colores. Este tiene los conectores, como habíamos visto en el otro Panacom, pero... Ahí es que tenés dos micrófonos. Te voy a describir. Vamos acá. El conector de tarjeta y de USB. USB, tarjeta. La madre de los volúmenes. Sí. Graves y agudos. La madre de todos los volúmenes. Más. La madre de todos los volúmenes. Podés sacar fotos. Todos los volúmenes. Imágenes de mis frases y publicarlas en... Hacer memes. Master. Y acá tienen para karaokear. Pero me tomé el trabajo de que no hubiera un micrófono hoy acá para que no empieces vos. Me parece una injusticia. Para que no empieces a hacer karaoke y a cantar temas coreanos y esas cosas. Me parece una injusticia. Lo puedo cantar sin micrófono también. Acá está. Bueno, ¿lo vamos a probar? Sí, dale. A ver, tirá. ¿Vos tenés música? Este lo tenía unido a mi celular. Ahí está. Suena fuerte este, ¿eh? Sí. Esta es la madre de los controles de volumen. Sí. Esperá. ¿Cómo nos cambió la vida tener Spotify? 35 watts RMS en este caso. Bueno, vamos a tener... Con subwoofer de 6,4. Esta canción... A ver, dale. Bongo, bongo, bongo. Bongo, bongo, el bongo, bongo. Esto es un homenaje a nuestros amigos de Córdoba. ¿Es Sebastián? A los... Es Sebastián. Bien, Santi, bien. Este es un homenaje a Charlie, al flaco. A todos nuestros amigos cordobeses, que son los padres de Tito Nieve. Este año les fuimos a celebrar el cumpleaños número 10 a Tito Nieve. Y este era el tema insignia en Córdoba, fue esto. Así va a rodar. Bongo, bongo. Bajame la luz. Bajá la luz. Bongo, bongo, bongo. A ver, los que están bailando, palmas. Bongo, bongo, bongo. Bongo, bongo. Tresito, tresito, tresito. Bongo, bongo, bongo. Tresito, tresito. Tresito, tresito. Bongo, bongo, bongo. Bongo, bongo, bongo. Vení, a ver, con besito. No se engancharon en Tresito. Vení. No estés conmigo. Ay, bongo, bongo. Se acabó. ¿Y vos sabés que te iba a venir una chica? Sí. Pero no sé por qué no quiso venir ninguna chica. No, porque le ibas a enganchar en el Tresito. Y no se armó Tresito, pero bueno, porque, nada. Bueno, escúcheme, suena más allá de que nos gusta escuchar eso a nosotros. Sí. Este equipo es pesado, suena muy fuerte, tiene buenos controles y la hiperconectividad esta que les mostrábamos. Esto, por supuesto, no se los había dicho, pero fue Bluetooth el enlace que les hicimos recién. Es más caro este, ¿eh? Sí. Lindo para con... El T15 sale 2.000 pesos. Sí. Y otro dato, no tiene bata, tiene acá el control, ¿ves? Está conectado. Está conectado, lo tenemos cableado. Ahí atrás está el on-off, nada más. Y una entrada auxiliar tiene arriba también, por si querés conectarlo a otro equipo. Sí, exacto. Bueno, este es como el más completo de todos los que tenemos acá. Bueno, y tenés uno más ahí. Sí, tengo uno más. Este no te lo voy a prender, porque en realidad este está pensado para enchufar eso con una compu. Le podés enchufar otro auxiliar, pero tenés este control, que es el control de volúmenes. Ahí lo tenés, con el control de volumen, donde también podés enchufar el micrófono y auricular. Este es pensado para ponerlo al lado de la compu. Ese es para la compu, claro. Este es pensado para ponerlo al lado de la compu. Es más, tiene una entrada IN, la entrada principal que tiene eso es la IN para que le dé la compu. Exactamente, exactamente. Y tenés dos parlantitos satélite y el buffer, ¿sí? Es un 2.1. Genius GX es, con este logo del escorpión, es la línea de gaming de Genius. Y este está pensado para que suenen bien en tu casa. Este equipo 2.1 sale 2.900 pesos. Gracias. Gaming speakers. Más carito de todos. Igual Genius siempre ha tenido buena relación. Sí, sí, por supuesto. Ese es un equipo 2.1 que está muy bien. Bueno, chicos, llegamos al final de este programa de TN Tecno, de los que más, a mí particularmente, de los que más nos gusta hacer, que son los de audio. Acuérdense que pueden ver este y todos nuestros programas, como siempre, en Rabioso HD, en youtube.com, barra TN Tecno y nuestras existencias digitales. Orgulloner.com y también todas las noticias actualizadas, minuto a minuto, todos los programas subidos también, allí en tn.com.ar, barra Tecno. Entra a la TN Tecno. Escúchame, nos vamos con una... ¿Cambiamos la música o nos vamos con esta? Yo creo que nos vamos con la música. Ahí va, con el botellero. El botellero. Nos vemos la semana que viene con un poquito más de TN Tecno. Momento nerd de la semana. Chau. No, 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 no.